... Saludos, casi una semana después de haber comenzado la fase 1 en toda la isla de Tenerife, en Canal 10 Televisión les contamos lo que ha sido actualidad durante estos días. Hemos podido ver ya a muchas personas disfrutando de las calles, se pueden reunir un máximo de 10 personas, se puede ir a cafeterías, etc. Esto es lo que nos hemos encontrado. Esta semana los compañeros de Mírame Televisión de las Islas Canarias, nuestro compañero Víctor Brito, entrevistaba al presidente del gobierno de Canarias, a Ángel Víctor Torres, en compañía de otros periodistas de las Islas. Canal 10 Televisión hizo pregunta al presidente. Buenas tardes, presidente. En Canal 10 Televisión, en Tenerife, queremos preguntarle acerca de dos cuestiones que tienen que ver con la acción social y con la protección a los más desfavorecidos. Por una parte, ¿qué es lo que tienen previsto desde el Ejecutivo Autonómico con respecto a las personas que justo antes de la pandemia, de esta crisis, ya estaban pasándolo mal? Personas como pueden ser exautónomos con deudas a la Seguridad Social y que no podían acceder a ningún tipo de ayuda. Estas personas tendrán algún tipo de cobertura y otras que estén en situaciones similares. Y por otra parte, ¿se puede prever, ante esta crisis socioeconómica que se nos avecina con motivo de la COVID-19, que pueda haber un repunte de personas que se queden sin hogar en las islas? ¿Hay algún plan de vivienda de choque que tengan en mente en el Gobierno de Canarias? ¿Es suficiente el parque público de vivienda en las islas? Gracias. Bueno, son dos aspectos que hemos contemplado en estos meses desde el Gobierno de Canarias. Hemos sacado dos decretos, dos decretos-leyes, que precisamente en esos dos decretos-leyes hay aspectos de lo que me pregunta quien me hace el requerimiento. El primero, sobre los autónomos. Hemos completado a los autónomos que tenían una ayuda del Estado de un 70% del resto con una partida fundamental para aquellos que cesaban la actividad, partida que sale de los fondos del Gobierno de Canarias. Y a su vez, hemos arbitrado los mecanismos a través de viviendas, de Viso Can, del Instituto Canario de la Vivienda y de Viso Can, para que ninguna persona que pagaba alquiler y era una vivienda social lo hiciera. Y estamos hablando de beneficiar a miles y miles de familias. Probablemente cerca de 20.000 familias que en estos momentos están eximidas de pagar el alquiler de las viviendas sociales porque la voluntad es que no haya desahucios. Y esas familias son realmente los que tienen mayores dificultades porque ya las tenían y esto se acrecienta con esta crisis económica. También el Gobierno de España ha arbitrado mecanismos y arbitrará otros para las ayudas de estos sectores económicos y sociales. Y por tanto, estamos de manera permanente arbitrando y aprobándose medidas de carácter social, que es lo que corresponde ante una situación de esta emergencia. Bajando un nivel, en la isla de Tenerife, el director de esta casa, Sandro Pérgola, ha estado con el presidente de la Corporación Insular, con el socialista Pedro Martín, hablando sobre la reactivación económica que está por venir en la isla de Tenerife. Bueno, se toman muchas decisiones en ese momento, sobre todo de una reorganización completa del cabildo. Fueron días complicados en los que sábados y domingos quedaban hasta las 9 de la noche aquí, pues reorganizando los turnos de personal, reorganizando todo lo que tiene que ser el trabajo y poner en marcha todo el sistema de teletrabajo, todo el proceso que nos ha permitido que más del 90% del personal que habitualmente está en las oficinas del cabildo haya estado trabajando desde su casa. La nueva reorganización del transporte, ya tanto metropolitano como TITSA, el poner en marcha sistemas de mayor rapidez a la hora de tramitar papeleos y documentación, como lo que nos ha permitido el pago a los proveedores y haber hecho en un tiempo récord un pago de más de 60 millones de euros a personas que habían presentado su factura aquí al cabildo y que estaban a la espera de que se percibiera el dinero por sus servicios. Ha sido un trabajo intensísimo en el área social, el control, el seguimiento de las residencias mayores, el que no faltara en ningún momento material en ninguno de los centros de mayores del cabildo de Tenerife. Me parece a mí importantísimo preparar medidas para que si se complicaba la situación pudiéramos estar salvaguardados, como es el caso del hospital de campaña que montamos con Cruz Roja en el recinto ferial. Es mantener los servicios básicos en definitiva del cabildo con depuración de agua, con recogida de basura, con abastecimiento también de agua a la agricultura. Todos esos servicios que a menudo no se ven, pero que una vez que tienes que sacar personal de ahí para adaptarte a la nueva situación tienes que mantener y tienes que seguir prestando. No ha sido un trabajo sencillo, pero estoy muy contento del trabajo realizado por el personal del cabildo y por la colaboración tremenda que nos han prestado desde el primer momento. En la oposición, en el cabildo insular de Tenerife, están grupos como Coalición Canaria o Partido Popular que no ven de buena manera este plan de reactivación económica que ha presentado el gobierno insular. Bueno, las medidas que se han presentado ayer por parte del cabildo nosotros consideramos no solo que llegan tarde, sino además que se encuentran vacías de contenido. Ayer nos presentaron también a los grupos de la oposición esta batería de medidas que incluían también muchas de las propuestas que desde el principio de esta situación de crisis económica y social que estamos viviendo, el Partido Popular había registrado para que fuera tenida en cuenta por el grupo de gobierno del cabildo y un mes y pico después nos encontramos que esas medidas que nos han enseñado no solo contienen las nuestras, pero se encuentran vacías de contenido, se encuentran vacías de contenido económico. Han hecho una presentación a grandes rasgos de cantidades económicas que además no se corresponden con un dinero que sea de nueva generación o que sea, bueno, se incluyen partidas como por ejemplo la partida de infraestructura que son cantidades que ya estaban presupuestadas. Nosotros desde el principio de esta situación le solicitábamos al cabildo que hiciera una reestructuración del presupuesto que tenían porque ya obviamente ya no valía para la situación actual y a partir de ahí hacer dos cosas, primero ver qué cantidad de dinero podía recuperarse de aquellas partidas que no pudieran ejecutarse por la situación económica y a partir de ahí presentar nuevas líneas para apoyar y hacer frente a esta situación y que llegaran realmente a los ciudadanos o a los sectores económicos que obviamente son absolutamente necesarias. El programa económico que hoy ha presentado el presidente del Cabildo de Tenerife junto a los grupos políticos que apoyan el gobierno, Podemos, Ciudadanos y Partido Socialista no nos parece suficiente por varias razones. En primer lugar porque el conjunto de medidas que presentan son parciales, no cubren todos los objetivos que deben de desarrollarse en la situación actual y no tienen la misión económica que debería de desprenderse de un plan que intenta reactivar la actividad económica y el tido social de la isla. Son 150 millones de euros, la mitad de los cuales, más de la mitad de los cuales corresponden a inversión, la inversión que por otro lado ya estaba programada en el presupuesto del Cabildo. De hecho, el plan lo que hace es reducir la inversión que ya el presupuesto del Cabildo tenía contemplado en aproximadamente la mitad. Y el resto de medidas son medidas que no están bien articuladas y que no corresponden a un verdadero plan integral. Hemos estado muy pendientes en esta televisión de la actualidad municipal en el norte y en el sur de la isla. Nos quedamos en el norte, en el municipio de La Orotava. Su alcalde, Francisco Linares, está pidiendo poder utilizar el superávit que tienen las cuentas municipales en La Orotava. Los ayuntamientos canarios están saneados. Hemos sido ahorradores. Tenemos nuestras arcas saneadas. Solamente que nuestros ahorros no los disponemos en los ayuntamientos. Porque el gobierno de España lo ha querido así, está almacenado en los bancos. Yo creo que es inconcebible que 1.400 millones de euros de los contribuyentes los dispongan los bancos y no los dispongan los vecinos. ¿Cómo le explico yo a un vecino que me venga a pedir una ayuda social? Que me venga a pedir una ayuda para su pyme porque resulta que es un pequeño autónomo que no le puedo dar ayuda porque resulta que el dinero lo tienen los bancos. Los bancos son los que nos van a salvar. Además, tenemos un claro ejemplo. En el año 2008 cometimos el grave error de salvar a los bancos. Pero se nos olvidó que los bancos no salvaron a nadie nuevo. Por lo tanto, esta vez, creo que tenemos que ser serios, responsables y pedir que los bancos que tienen las arcas llenas trasladen ese dinero de los ahorros a los ayuntamientos y que los ayuntamientos ayuden al ciudadano de a pie, que es para lo que hemos ahorrado seis años. También en el norte, en el municipio de La Guancha, su alcalde nos cuenta qué tipo de medidas se están tomando para que la nueva normalidad llegue a la administración local. Nos cuenta qué medidas se están tomando en el ayuntamiento para que las personas y los trabajadores municipales puedan acudir de manera segura. Las primeras medidas que se tomaron fue cerrar muchísimos servicios e instalaciones públicas, dado que estamos en una situación muy grave de pandemia y lo que hicimos fue obligatoriamente cerrar escuelas infantiles, ludotecas, terceras edades, casas de la juventud, parques infantiles, polios deportivos, todas las instalaciones públicas fueron literalmente cerradas y luego inmediatamente fueron tomar decisiones en el ámbito de la administración para proteger a la población y también proteger a los propios trabajadores, como por ejemplo reducir la jornada laboral, reducir la atención al público, jornadas alternas, día sí, día no trabajado. Y esas medidas hemos cerrado también en el propio mercado del agricultor. Pues quizás todas esas medidas no han permitido que en nuestro municipio los contagios hayan sido bastante reducidos y se hayan controlado, no hayan crecido con el tiempo y bueno, solo hemos tenido nueve contagios y en la actualidad pues solo hay tres casos activos, el resto están en sus casas con la baja correspondiente. Hay muchas medidas que hemos querido tomar y hemos tomado para, sobre todo, frenar esta pandemia y que era nuestra obligación en nuestro ámbito competencial, en nuestro ámbito municipal y bueno, y ahora poco a poco en esta fase nueva que estamos viviendo que es de desescalada, pues estamos preparándonos para en breve, en unas semanas, poder abrir la administración pública a la ciudadanía con las garantías sanitarias tanto para la ciudadanía, insisto, como también los propios trabajadores. En el sur de la isla, motor económico y turístico por excelencia, algunos municipios están empezando a abrir sus playas para la práctica del deporte, es el caso de Arona, su alcalde nos lo cuenta, además de otros asuntos. Bueno, lo que hemos hecho realmente en el municipio de Arona es que hemos ido adecuando y estableciendo un conjunto de espacios en el litoral, concretamente cuatro, para que las personas puedan ir a la playa. Primero, para que puedan hacer deporte. Todo esto bajo siempre los reales decretos que se han sacado y adecuándonos a ellos, ¿vale? Porque hay que cumplir esas medidas, no podemos bajar la guardia y por lo tanto, lo que hemos hecho nosotros es la playa de las galletas, de los cristianos y la playa de las Américas, hemos creado, digamos, esas zonas para que la gente pueda ir a hacer deporte y pueda nadar. Y hemos creado, digamos, unos lugares, unos circuitos de entradas a las playas para que la gente pueda hacer la práctica deportiva, que es la que se permite en esta fase que estamos ahora. También hemos habilitado en estas zonas, como digo, y en estos corredores para que puedan entrar los deportistas, también la hemos apoyado con lo fundamental, que es la seguridad a través del socorrismo, de ese servicio de vigilancia y socorrismo que tenemos en la playa y que están asistidas todas esas personas que vayan a esos lugares asistidas por el personal que tiene que estar allí y que creemos necesario. Y por otro lado, también, como dije, un tema que fue bastante controvertido, que fue esta gran ola de izquierda que tenemos en la playa de las Américas, por lo tanto, hemos también articulado una serie de medidas para que los surferos que quisieran ir a la playa pues pudieran tener un espacio habilitado. Todo esto lo hemos hecho. Quizás a lo mejor la gente ha dicho, alcalde, que a lo mejor esto se tenía que haber hecho más rápido y yo siempre la misma respuesta. Prefiero hacerlo de manera segura porque asegurando los espacios, los lugares y atendiendo a todas las recomendaciones, seguro que se podrá desarrollar cualquier actividad o acción que hagamos en esos ámbitos. Por otro lado, las playas estarán en una fase, digamos, de más tiempo para poderlas abrir, pero nosotros ya como municipio estamos trabajando en ellas. Estamos, tanto la zona de las vistas como parte de los cristianos, hemos procedido todo, digamos, lo que había ganado el mar durante mucho tiempo y que justamente por la alta ocupación que tenían esas playas no se podían acometer obras de mantenimiento, lo que hemos hecho es ampliar la zona de superficie de la playa para que nos entenga todos los que nos puedan estar escuchando. Hemos cogido esa superficie que tenemos recortada por las propias mareas altas que tenemos pues las hemos incrementado el espacio. ¿Para qué? Para que la gente cuando pueda ir a la playa tenga más espacio para poner su toalla, su hamaca. O sea que la playa ha crecido. Un poco más de lo que pudiéramos entenderlo. Ha crecido y sobre todo porque creemos que las medidas que vayamos a adoptar a través del tiempo, esas medidas en los destinos turísticos como dije antes a través de esa alianza de municipios o incluso la Canaria como tanto la del sol y playa que tenemos a nivel digamos de todo lo que es el territorio nacional pues tomemos medidas todas uniformes. Creo que es fundamental eso. También en el sur de la isla de Tenerife en la comarca de Abona el municipio de Granadilla ha tomado medidas también para empezar a abrir sus playas además de otro tipo de medidas socioeconómicas para la población de este municipio. Bueno, el ayuntamiento de Granadilla Abona desde el comienzo tomó medidas una de ellas fue el cierre de las playas para evitar los contagios eso estamos hablando que ocurrió en el mes de marzo estamos hablando del 14 de marzo que fue cuando tomamos esa medida y lo que ha hecho el gobierno de la nación es ir adaptando sus órdenes y decretos según haya transcurrido los acontecimientos especialmente con el contagio del COVID. Por lo tanto en cuanto a las playas desde el momento que el gobierno de la nación permitió el paseo por los espacios naturales por nuestras playas se pueden pasear eso sí siempre y cuando estén a la distancia de un kilómetro es decir no puedes ir de otro lugar de residencia para poder pasear en la playa eso es conocido y en cuanto a los deportes náuticos se pueden practicar nosotros lo hemos publicado ya en la propia página web ha salido en diferentes diarios hay zonas específicas con eso se tiene que contar de hecho nosotros tenemos una playa que está balizada hablo de la playa del Médano ya sea para el windsurf para el surf para el kaisurf incluso para la natación todo lo que está permitido por el gobierno de la nación a través de esas órdenes que se ha contado el día 30 de abril como el día 3 de mayo se pueden practicar en Granada Yabona evidentemente cumpliendo con los requisitos que hay que tener es decir no todo el mundo lo puede realizar hablamos que no se puede ir en coche para ir a practicar el deporte sabemos que algunas disciplinas si está federado para cumplir algunos horarios determinados el resto lo tiene que hacer como todos saben desde esas 6 de la mañana a 10 y desde las 8 hasta las 11 nosotros lo que hemos hecho para la playa central que es donde más deportes se pueden practicar es contar con la vigilancia desde las 6 de la mañana ya nosotros tenemos ya vigilancia de las 6 hasta las 10 para evitar que cualquier persona pueda sufrir cualquier tipo de ahogamiento y evidentemente pues si se produce o cualquier situación que se pueda provocar adversa que se le pueda atender de una forma bueno en buenas condiciones ya hay esas medidas es que lo que no puede hacer es el gobierno de la nación poner un decreto el día antes del viernes que es festivo es decir el jueves para tomar las decisiones el sábado cuando una administración no tiene su personal trabajando o el domingo como está haciendo en estos momentos y que lo ves publicado en el BOE antes de que termine el día bueno pues evidentemente uno tiene que adaptarse lo principal es darle seguridad a las personas y el ayuntamiento de Granadilla es el momento que ha podido contar con esa seguridad para nuestras playas ya permite la práctica deportiva por lo que no vamos a ir en contradicción con las órdenes decretadas por el gobierno de la nación que es verdad que es competencia municipal el tener las playas abiertas o no nosotros en este caso se permite la actividad deportiva cumpliendo con los requisitos que ha marcado tanto en distancias en horarios como en los deportes federados para cualquiera de los deportistas esta semana ha sido noticia en el noroeste de Tenerife los desprendimientos en la carretera que conecta toda la comarca muchos vecinos de San Juan de la Rambla el tanque la huancha o incluso Icot de los vinos se ven obligados a circular por Icot del Alto municipio de los realejos ya que los trabajos que se llevan a cabo para arreglar todos esos desprendimientos están durando al menos durante los próximos 15 días esto está provocando un poco de caos en la circulación de esta zona de la isla estamos en esta carretera insular a la altura del municipio de los realejos preocupados por los desprendimientos que hemos tenido en estos últimos días la situación no es sencilla tanto la altura del talud las características de un terreno un terreno muy erosionado y que no se pueda trabajar directamente con maquinaria sino un trabajo en vertical con operarios que estén trabajando sobre la ladera hace que este sea un trabajo bastante complejo vamos a necesitar más de una semana de trabajo para intentar asegurar esta zona lo estamos haciendo con la mayor celeridad en turnos completos de día trabajando también durante los fines de semana para intentar acelerar lo antes posible la finalización de las obras pero que como digo tiene que hacerse con muchísimo cuidado probablemente con la necesidad de que tenga que intervenir también algún helicóptero para poder depositar material en la corona del talud y sabemos de la necesidad de resolver este problema para las comunicaciones de toda la comarca de hecho vamos a intentar agilizarlo al máximo y poner todos los recursos del cabildo insular para que se solucione cuanto antes el personal de conservación de carretera ha hecho los cortes y los desvíos de tráfico coordinadamente con las policías locales y la guardia civil por parte de nuestros técnicos se ha estado haciendo hoy la evaluación de los daños y de las posibles soluciones evidentemente el peligro es inminente es un peligro grave no podemos abrir antes de tiempo principalmente para garantizar la seguridad de las personas por tanto rogamos a todos los usuarios de esta vía que tienen que hacer este debido que tengan paciencia y que lo estamos haciendo por su seguridad y ya le digo abriremos este tramo cuanto antes lo dejamos aquí estén muy atentos a la sintonía de Sanadur Radio Tenerife en el 103.6 de frecuencia modulada para el sur de la isla y en TDT para el norte y el sur de Tenerife nosotros en Canal 10 seguimos trabajando para informarles y mostrarles todo lo que es noticia en la isla de Tenerife nos vemos muy pronto Tenerife